Son las 11 de la mañana Zamora 93.4 Vive la mañana Zamora Compatri Alonso Good morning everyone Vive la mañana Bueno pues casi un minuto ya Sobre las 11 Nos adentramos en la última hora del programa Cuatro horas juntos cada día Amigo Desde las 8 y hasta las 12 Todos los días de lunes a viernes Eso sí, el sábado y domingo no me hagas madrugar Porque no, quiero madrugar Sábado y domingo no Hoy es 25 de octubre, miércoles Día Mundial de la Ópera y Día Internacional del Artista Hemos hablado con Luis Santana Estará este domingo a las 7 de la tarde En el Teatro Ramos Carrión Con La Risa en Verso Junto a Pepe Villuela Hablando de Teatro Ramos Carrión También nos ha contado Pablo Madrid Que llega Luarna Lubre al Teatro Ramos Carrión El próximo 2 de noviembre estarán allí Para inaugurar el curso de la Escuela de Folclore Una delicia que tampoco te puedes perder Que por cierto, esta semana Te recuerdo que tenemos a Vía Telefónica, eso sí Vieito Romero, integrante de Luarna ¿Vale? Hemos hablado de moda Me encanta la sección de moda Hablamos con Iñaki García de Olez Amor a todos los miércoles Lo que aprendemos Y es que lo que le digo Es como un poquito una charla así en un bar ¿No? Tú y yo Yo preguntándote cosas Y tú contestando Le mandamos un beso enorme Alberto Alonso De la sección Vive Cuceando Que hoy no va a poder asistir Le mando un beso grande Si me está escuchando El próximo miércoles es festivo Con lo que A ver En qué momento tú y yo Volvemos a hablar Y hablar de los niños Bueno pues 11-2 minutos De este miércoles Todavía juntos Hasta las 12 del mediodía Repasamos La información Más importante del día Y continuamos con más cosas Tú sabes que Antes de que yo entre a las 8 A las 7 de la mañana Jaime Sánchez Cuellar Ya está ahí En el micro El sector primario En Castilla y León Es el protagonista Cada mañana En Vive Radio Desde las 7 y 10 de la mañana De lunes a viernes De lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar Te ofrece toda la actualidad informativa Relacionada con la agricultura Y la ganadería Y la ganadería Para estar al día Para estar al día Vive el campo De lunes a viernes Cada mañana Vive el campo Aquí En Vive Radio Zamora 93.4 Vive la información En Vive Radio Zamora Compatria Alonso Miércoles 25 de octubre Buenos días Hemos amanecido con 11, 12 grados En este momento 13 Con viento No va a hacer mucho, mucho frío Máxima de 19 para hoy En un ratito nos lo cuenta La Agencia Estatal de Meteorología El propietario de los perros Que ha causado la muerte De la joven de 27 años De Roales del Pan Se enfrenta a un posible delito De homicidio por imprudencia Según confirmaba ayer La delegada del gobierno En Castilla y León Virginia Barcones Ya que los animales Se encontraban sueltos Y sin vigilancia Cuando atacaron A la víctima En medio del camino Se persona a la Guardia Civil En el lugar Y confirma los hechos Encontrándose Los padres de la víctima En el lugar En ese momento Había sueltos Y sin presencia Del propietario De la explotación Siete perros Tres mastines Dos perros Pastor Careos Y dos cachorros De menos de un mes De una perra Pastor Careo Cuatro de los perros Están identificados Con chif Cartilla Y vacunación Y el quinto No lo está Y está pendiente De investigación De si por la edad Del perro Tenían obligación legal De que fuera así Se identificó Dueño de la explotación El pastor se enfrente A penas Que pueden suponer Hasta 15 años De cárcel La Guardia Civil Mantiene abierta La investigación De un caso Que ha tenido Un fuerte impacto No solo en Roales Sino también En toda Zamora En Roales del PAM Vivía la joven Con su familia El alcalde Pide que se tomen medidas Para que no vuelvan a ocurrir Hechos similares Escuchamos a David García Montes Y lo que tenemos que investigar Es que lo que ha pasado Y que no vuelva a suceder Y tomar las medidas No solo en este ayuntamiento Sino a nivel ya De como sociedad Que hay que ser firme Con estas situaciones Y sobre todo Independiente de la responsabilidad Que tengan En este caso El dueño de los perros Es Yo tengo que pensar Ya en el bienestar De la familia Y sobre todo En el bienestar De los vecinos Que quedamos aquí Ahora mismo Hay una conmoción Hay gente que tiene miedo Y Y habrá que determinar Las causas Como digo Añade que no existe Constancia De que hubiera Ninguna denuncia Previa Por la agresividad De estos perros Ni tampoco De quejas De los vecinos No tenemos Ahora podrá haber Muchas especulaciones Que si no se que No se cuantos Como te digo Son perros Que no son Están En nuestro término El pastor Es itinerante Es decir No lo se En nuestro ayuntamiento No nos consta Ningún tipo de queja Ni Queja formal El servicio Seplona Lo está investigando Y Como está Su 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 Hay que respetar La investigación De que es lo que ha pasado Lo que más me extraña Es que cinco animales Ataquen de esa forma No es un comportamiento Normal El más tiene Es un perro Pues complicado Tiene su Su fuerza Tiene Y como te digo En una zona donde Cada vez hay más lobos Las alteraciones De estos animales Lógicamente Son para ellos Se vuelven más agresivos El ayuntamiento De Zamora Se une a las Reivindicaciones De la plataforma De usuarios Del AVE El concejal Pablo Novo Recibe a representantes De los viajeros Y se compromete A plantear En pleno Una moción institucional Que recoja sus quejas Los viajeros Del AVE Pusieron sobre la mesa Sus principales Reivindicaciones Entre ellas La recuperación Del tren madrugador Para estar en Madrid En un horario Que les permita Llegar a trabajar Y el incremento De frecuencias Pero además Reclaman mejoras En los abonos Ante la dificultad Que tienen A la hora De formalizar Los billetes Por las escasas Plazas disponibles Representantes Sindicales De CGT Se han concentrado Frente a la delegación Territorial De la Junta En Zamora En protesta Por la siniestralidad Laboral Miguel Fadríquez Secretario general De CGT En Zamora Han solo bajado Un 0,7 Que consideramos Que es una bajada Irrisoria Nos preocupa mucho Por ejemplo En el sector De la hostelería Que ha subido Bastante La siniestralidad Laboral Coinciendo con Que es un sector Muy precario Entonces se junta La precariedad Con la siniestralidad Laboral Y entendemos Que esos son Datos preocupantes Que consideramos Que tienen que atajar El Colegio De Ingenieros Técnicos Industriales De Zamora Celebra hoy Una jornada Para dar a conocer Un proyecto piloto Que pretende Promover La industrialización De las zonas Despobladas De España A través de la creación De oficinas De asesoramiento Industrial José Luis Hernández Es el presidente Del Colegio De Ingenieros Técnicos Industriales De Zamora Estas oficinas Van a ser Un apoyo Fundamentalmente A las administraciones Y a los emprendedores Que quieran Que quieran Instalarse En nuestras provincias Contándole Las bondades Que podrían tener Y las ayudas Que podrían tener Si se implantan En una provincia Como la nuestra Por eso Van a venir De Europa Dos altos funcionarios Con lo cual Tenemos que aprovechar Estas personas Que nos vienen Para que nos expliquen Sobre todo Una cosa Que hemos hecho Mucho hincapié Y es que si en Europa Hay zonas Que han conseguido Revertir la situación De zonas deprimidas A situaciones De éxito Con la implementación De ayudas De la Unión Europea O de políticas O de lo que fuera Que nos lo cuenten A ver Como otras Estas regiones Lo han conseguido Para nosotros En la medida De lo posible Tomar nota En Zamora Se han identificado Dos sectores Que pueden contribuir A industrializar La provincia Y generar desarrollo Las actividades Relacionadas con la producción Y el aprovechamiento Del hidrógeno verde Y todas las vinculadas A la gestión del agua Y sus diferentes usos Hoy se inicia La tercera edición Del Congreso De Historia De Zamora Organizado por El Instituto De Estudios Zamoranos Florian de Ocampo Una actividad Que el Instituto Retoma después De 20 años Hasta el próximo sábado Siete mesas de trabajo Y una veintena De ponentes Dan contenido A un congreso En el que se abordan Desde las nuevas Tecnologías Asociadas a la historia Hasta otros contenidos Más convencionales Marco Antonio Martínez El presidente Del Instituto De Estudios Zamoranos Florian de Ocampo Las mesas El comité Que vamos avanzando Vamos construyendo Estamos cogiendo Gente de mucho peso Creemos que va a haber Una gran afluencia De comunicaciones E intervenciones 20 años son muchos Han cambiado muchas cosas Y bueno Pues creemos que será Una buena fiesta Para la ciudad Para la provincia Y para el Instituto Por su 40 aniversarios Poder celebrar Este congreso Unas 400 cooperativas Se darán cita En el sexto congreso Que Urcacil Celebra en Zamora Del 30 de noviembre Al 1 de diciembre Bajo el título La fuerza del compromiso Abordará El presente y futuro Del sector A través de conferencias Y mesas redondas Que contarán Con 25 expertos Además se van A analizar Los retos Del cooperativismo Y se presentará El plan estratégico 2024-2027 En colaboración Con la consejería De agricultura Que apostará Por la innovación Y la competitividad Jerónimo Lozano Es el director De la unión regional De cooperativas agrarias En Castilla y León Todo lo relativo A la innovación Y transformación digital En la que estamos Muy implicados Nuestras cooperativas Cada vez innovan más Cada vez Tienen acuerdos De colaboración Con institutos tecnológicos Con universidades Con centros científicos Para esa innovación Y esa transformación También Queremos Remarcar Otro de los ejes Será la relevancia Económica Y social De esas cooperativas Darlas a conocer Con acciones concretas Esta tarde A las 7 En el Paraninfo Del Colegio Universitario Tendrá lugar La jornada informativa Seguro Serváceos 2023 Esta jornada Tiene como finalidad Orientar a los agricultores Y explicarles La gran importancia Y el papel crucial Que tienen los seguros Ante esta nueva realidad De cambio climático Al que nos enfrentamos Esta jornada Está organizada Por Caja Rural de Zamora El nuevo centro De emergencias De atención A víctimas De violencia de género En Zamora Se pone en funcionamiento Una vez que se han celebrado Las reuniones técnicas De los distintos departamentos De la Junta de Castilla y León Así como del Gobierno Central Y el Ayuntamiento de Zamora En coordinación En coordinación con Cruz Roja Que será la entidad gestora Del centro En dichas reuniones De trabajo Han fijado Los procedimientos De actuación De los agentes Implicados en el proceso Con el fin De ser operativos Para la atención Para la atención A las mujeres víctimas De violencia de género Y en su caso Los menores Que vayan con ellas Ticia García Durante esta mañana Se están celebrando Distintas reuniones técnicas Con los distintos departamentos De la Junta de Castilla y León También reuniones Con el Gobierno Central Y con el propio Ayuntamiento de Zamora Todas ellas Con la coordinación De Cruz Roja A fin De poner en marcha El nuevo centro De emergencia De mujer En Zamora Finalizamos Como cada viernes Perdón miércoles Haciendo un repasito A la lonja Agropecuaria De Zamora Mesa de porcino De cebo Selecto 1,719 euros El kilo Normal 1,707 euros El kilo Graso 1,719 euros El kilo Desvieje 0,81 euros El kilo E ibérico Hasta 150 kilos 2,16 euros El kilo Mesa de porcino De lechones Lechón Gran partida 72 euros La unidad Lechón De recogida De pequeñas partidas 63 euros La unidad Tostones De 6 a 8 kilos 39 euros La unidad Y tostones Sin hierro 48 euros La unidad Mesa De ovino En lechazo Hasta 11,50 kilos 5,65 Lechazo De 11,50 A 13 kilos 5,40 De 13 a 15 kilos 5,20 Y en mesa De cereales Trigo blando Calidad Harino Panadera 237 euros La tonelada Cebada 219 euros La tonelada Avena 280 euros La tonelada Maíz 14% De humedad 230 euros La tonelada Y paja empacada 125 euros La tonelada Son las 11,14 minutos De este miércoles Conocemos el tiempo Para hoy Vive el tiempo En Vive Radio Zamora Muy buenos días En la provincia de Zamora Tendremos cielo nuboso Con precipitaciones débiles En general En forma de lluvia Ocho vasco Las temperaturas subirán Alcanzando los 20 grados En Zamora 19 en Toró 18 en Mera 20 o 15 en Puebla De Sanabria El viento será moderado Del suroeste Es una información De la Agencia Estatal De Meteorología Le damos vida A tu mañana Vive Radio No llames más Déjame más Te vuelvo a decir Que no salgo más Me llevas a un garrito Está lleno de críos Aquí los raros Somos tú y yo Aquí los raros Somos tú y yo Quisiera estar en casa Leyendo en la cama Salir sería un grave error Salir sería un grave error Hay que decir Que lo que pinchan No está nada mal No está nada mal No está nada mal Estoy a gusto hasta que alguien se me acerque Y dice Te he reconocido Mi madre es muy fan No salgo Esta noche No salgo No salgo Porque estoy muy cansado No salgo Tengo mucho trabajo No salgo más No salgo más Esto me está matando No salgo Me va a dar un infarto No salgo Una más Y nos vamos No salgo más No salgo más Estoy en la terraza Fumando con nostalgia Viendo a los chicos pasar Viendo a los chicos pasar Están hablando a voces Me ando entre dos coches Un vecino empieza a gritar Porcino empieza a gritar Y de repente tengo muchas ganas de hablar Porque será Porque será Les cantaría que yo fui uno de ellos Si me invitan Les diría Gracias Ya no salgo más No salgo Esta noche No salgo No salgo Porque estoy muy cansado No salgo Tengo mucho trabajo No salgo más No salgo más Te sobra algo De lo que me dio Si quieras Y quizás No salgo No salgo No salgo Esta noche No salgo No salgo Estoy enganchada Vamos Como me gusta Sidoni Como me gusta el disco Como me gusta este tema No salgo más No salgo más ¿Cuántas veces te has dicho eso? ¿A ti mismo? Un domingo por la mañana A ver Haz recuento Muchas Sí, Doni No salgo más Una más y nos vamos No salgo más No salgo más Vamos a recuperar la entrevista Que yo le hice hace poquito Al director de La Tijera Campanito Porque llega Don Juan Tenorio Al teatro principal El clásico Don Juan Tenorio Que yo creo que No hay nadie en Zamora Que todavía Me haya ido A verlo Un poquito de Tracy Chapman Once y dieciocho minutos Y en unos minutitos Escuchamos La entrevista Campano El clásico de la Tijera Altyazı M.K. 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 Zamora 93.4 Altyazı M.K. 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 M.K. Altyazı M.K. 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 de lo que vivimos, no tenemos ningún tipo de subvención de nadie, de nadie ni de nada. Sois vosotros con vuestro trabajo y con vuestra ilusión. Exacto, nosotros vamos con los pueblos, los dinerillos que sacamos es para pagar nuestro local, para pagar el vehículo, para pagar todos los gastos que origina, pues eso, luz, agua, calificación, en fin. Inda, ¿en qué creéis que habéis cambiado o evolucionado como compañía desde ese año que fundasteis La Tijera hasta este 2023? Yo creo fundamentalmente el rigor, el rigor de la hora de montar un espectáculo, rigor me refiero en cuanto al respeto hacia ese público siempre y cada vez hemos ido, bueno, pues acometiendo proyectos cada vez más difíciles porque, bueno, pues así nos lo ha planteado la vida, cuando he estado un poco del Tenorio, que fue para nosotros un reto muy importante porque es en verso y tal, y bueno, en ese momento pues tenemos que sorpresar. Damos el paso, lo damos, yo te hablo de cuando tengo que contestar, pero sí que ha habido cosas que, cuando empezamos con el Romancero, estrenamos en el año 2000 una obra que se titula Cuando Zamora era reino, una obra que escribió Federico Cortano Viega, que era un gaditano pintado en Zamora, que era juez de la audiencia provincial de Zamora, un hombre y que le gustaba mucho el Romancero y escribió una obra que así se titula Cuando Zamora era reino, la estrenamos en Toro en el año 2000 y bueno, pues también fue un otro reto el meternos con el Romancero y después con el viento. Y agradeciendo al público, como decías, porque todos los teatreros, todas las personas que formáis parte del mundo del teatro, decís que sin público esto no tiene sentido, ¿verdad? Está claro, el público es parte fundamental, ahí no hay cáscaras, si no hay público en el teatro. Eso es así. ¿Con qué momento te quedarías tú como director de todos estos años? Fíjate que te estoy haciendo una pregunta difícil, ¿eh? Un momento. Porque habrá muchos. Miles, sí, momentos, y sobre todo ese momento del aplauso del público desinteresado y eso es como si dijéramos el pago que recibes cuando... ese aplauso, el momento de ese aplauso es el que te llena y te satisface. También te llena y te satisface cuando te dice alguien por la calle, hombre, si tienes que ver la tijera, pues cachala más, pues lo hemos visto aquí, lo hemos visto allí, que bien, que tal. Esas pequeñas cositas que son las que te hacen enseguida adelante, ¿sabes? Antes hablabas del Tenorio y me gustaría profundizar un poquito, Inda. Es de las producciones más destacadas de la tijera, de la más conocida, la que ha recibido más reconocimientos. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo fue esto? Dices, hablas de El Tenorio. El Tenorio, sí. Sí. El Tenorio nos reunió en una ocasión a todos los grupos de Zamora. Daniel Férez nos propuso hacer un Tenorio, que ya se llevaba, sin hacerse en Zamora, 20 años y tal. Entonces, a los otros directores de grupos les pareció un proyecto difícil, era una cosa muy compleja, porque la verdad es que lo es, porque tiene siete actos, siete cuadros con escenografías y todo transcurre en una noche y son cinco cuadros. Son cuatro cuadros, perdón. Y de segunda actos. En otra noche son tres escenas distintas. La taberna, la casa de Doña Ana de Pantoja, la casa del convento de Don Inés, el cementerio, la casa de Don Juan, la otra casa de Don Juan. Las cosas que hay que ir cambiando y luego tiene un trabajo de iluminación, de estar ocho o dos horas iluminándolo, porque lleva muy complejo. Y una escenografía muy cuidada, hay que decir. Sí, claro, sí, porque eso ya has dicho que a medida que hemos tenido retos más complejos, pues también lo hemos puesto, sobre todo, con la música también. Un año fuimos en Tenorio con la música de Jodenis Encina, un guitarrista, que se llama Salmantino, porque tiene muchas las que en Contamora. Le pusimos toda la obra a su música y vino a verla y se sintió muy halagado. También fuimos el extraño con David Rivas, nos hizo la música para el Tenorio, en fin. Ahí Vero participa mucho en la música, que tiene un oído musical mejor que el mío, que yo tengo uno enfrente de otro para la música. Y Vero, pues sí que es... Oye, recordaréis, todos los miembros de la tijera, con especial cariño, ese Tenorio, creo que son dos años ya que habéis hecho de la escena del cementerio en nuestro cementerio de Zamora, ¿no? Por la noche... Espectacular. Espectacular. Dos años. Y mientras podamos, seguiremos, porque el año pasado casi fueron tres distintas personas. A las diez de la noche, en el cementerio de Zamora, lo hacemos entre los dos cementerios, el lugo y el viejo. Sí. Con el mayor respeto, el Tenorio, muy cerquita, muy cerquita a mis padres. ¡Oh, qué bonito eso! Sí. Y con todo el respeto del mundo, no ponemos ni una flor encima de una sepultura, ni ponemos nada de nada de nada. Lo hacemos entre los dos cementerios, el viejo y el lugo, en la cuatecita. Ahí nos ponemos, ahí hacemos la última escena del cementerio, la escena de cuando viene Inés y salva Don Juan, y más agradable. Lo invito al público que no conozca, que este año tiene ocasión, el 1 de noviembre. En octubre volvemos a hablar tú y yo y se lo recordamos a nuestros oyentes, ¿te parece? Sí, sí, sí. No te quieras. Oye, ¿cómo es el proceso de selección de esas obras que realizáis a parte del Tenorio? Tenéis otras cuantas. Las comedias. Sí, casi siempre comedias. ¿Cómo decidís qué obras presentáis cada temporada? Pues mira, eso es un tema que me toca a mí. Leer, leer, leer. Llamo a esta librería, a la otra tal. ¿Qué tienes? Mira, necesito una comedia que sea divertida, que sea emotiva también, que te emocione un poco y sobre todo que sea divertida. Esa es una premisa. Que sea divertida, que sea alegre, que sea dinámica, que sea... Y el teatro actual es un poco más dinámico, bueno, o bastante más dinámico que el que salió antes. Antes eran parrafadas las diferencias, pero más largas, hoy son más cortas. Entonces el dinamismo de la conversación se hace más dinámico y más ágil. Y eso también gusta al público, ¿sabes? Y busco una cosa que sea, como os he dicho, que sea divertida. Divertida. Independientemente de que tenga mayor o menor mensaje. Oye, pues... Esto lo buscamos siempre. Es que solo nos queda agradeceros a ti como director, Inda, a todos los miembros de La Tijera Teatro. Daros las gracias por eso, por buscar nuestra carcajada, nuestra risa, por hacernos más felices a las personas que vamos al teatro. Zamora, no solamente por nuestros dos teatros, el teatro principal y el teatro Ramos Carrión, tiene mucha actividad teatral y hay muchísimas compañías zamoranas que irán pasando por aquí por nuestros micrófonos y os animamos a continuar y a que no dejéis de hacernos reír, Inda. Ahí estamos. Si yo estoy, ahí estaremos. Pues aquí estamos nosotros para abrirte este micrófono y que nos cuentes lo que se llaman, a usted, Inda. Muchísimas gracias. A ti, una cosa. Cuéntame. La tijera, la tijera son dos cuchillos hermanos. Dos cuchillos hermanos. Que cuando se cierran solo ven por sus ojos. Qué bonito, repítamelo, que te he cortado, perdóname. Sí, la tijera son dos cuchillos hermanos. Son idénticos, son hermanos. Que cuando se cierran solo ven por sus ojos. Oye, pues no podemos acabar de mejor manera. No lo voy a estropear. Gracias, Inda Álvarez Campano. Un beso, Patria. Adiós. Un besazo, chao. Hasta luego, adiós. Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar. Seguro se acordó del día en que te conocí. Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír. Buscando mil maneras para no ser de nuevo eso que siempre fui. Y ya no quiero ser. Me duele cada que me acuerdo de tus besos. Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso. El día que le borraste a mi contacto el corazón. Ese día me borraste el corazón. Y si pudiera hacer algo diferente. Lo habría hecho todo diferente. Tú y yo teníamos un propósito. Nada de esto fue a propósito. No es secreto. Perdóname por no decirte que no soy perfecto. Y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí. No es secreto. Perdóname por no mostrarte todos mis defectos. Ahora que estás sola. Ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí. ¿Por qué yo no puedo respirar sin ti? Yo sé que pasarán los años y que en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño. No. Eso sí va a hacerme daño cuando sea otro el que te canta el cumpleaños. No. Pero no te culpo. Yo sé que vas a rehacer tu vida. Lo único que quiero que tú sepas es que yo no puedo rehacer la mía. Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos. Y si lo recuerdas dime si en tu mente aún sientes lo mismo. Y si no quiere decir que nos perdimos. Pero yo sé que dentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento que el primer día nos unió. Yo sé que dentro se te mueve el corazón. A ver. Dime que no. A ver. Dime que no. No es secreto. Perdóname por no decirte que no soy perfecto. Y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí. Que a mí. No es secreto. Perdóname por no mostrarte todos mis defectos. Ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí. Si te duele lo mismo que a mí. Ahí queda la entrevista que hicimos hace un tiempito con el director de la compañía La Tijera Teatro. Que como cada uno de noviembre este año 28, 29 y 30 o 29, 30 y 31 no lo sé. No me acuerdo. Que estarán en el teatro principal con su don Juan Tenorio que llevan 30 años. Esta semana hablaremos con don Juan Tenorio y con doña Inés. Para que te enteres. De Camilo a Robert Smith. De Camilo a los Cure. De Camilo a los Cure. Porque los chicos no lloran. Boys don't cry. Ahí. I would say I'm sorry if I thought that it would change your mind. But I know that this time I have said too much been too unkind. I tried to laugh about it, cover it all up with lies. I tried to laugh about it, hiding my tears in my eyes. Cause boys, don't cry. Boys, don't cry. I would break down at your feet and pay forgiveness, plead with you. But I know that it's too late and now there's nothing I can do. So I tried to laugh about it. So I tried to laugh about it, cover it all up with lies. I tried to laugh about it, hiding the tears in my eyes. Cause boys, don't cry. Boys, don't cry. Boys, don't cry. Boys, don't cry. I would tell you that I loved you if I thought that you would stay. But I know that it's no use that you've already gone away. It's just a limit. Pushed you to fall. To give a grant. Thought that you need every mama, but now I would do most anything to get you back by my side. But I just keep on laughing, hiding the tears in my eyes. Cause boys, don't cry. Y sí, sí, lloran. Claro que sí, ¿por qué no? Los chicos lloran y los hombres lloran igual. Y qué bonito, además. Robert Smith, en cambio, no está tan... Conmigo... Vamos, que no, que piensa. Es que... Llega un momento en la mañana que las dos neuronas que me quedan cortocircuitas. Que no está de acuerdo conmigo, quería decir. Que él dice que los chicos no lloran. Bueno, en fin. ¿Te acuerdas de Commoners? Pues recuérdalo conmigo, 11.45. Música ¡Gracias! 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 ¡Nathalie Bruglia! Me visitan en el estudio y yo lo agradezco porque, mira... ...que se agradece que me visiten. Las 11.53 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es que hoy no me has contado absolutamente nada. No sé nada de ti. No sé si estás de vacaciones y estás trabajando, teletrabajando en la oficina, en el supermercado. ¿Dónde nos escuchas? Dímelo en aquí. ¿Tienes algo que contar? Viverradiozamora.com Top Loader 11.54 Si te pierdes algo del programa, recuerda... En Viverradiozamora tenemos podcast. Escúchanos en Spotify cuando quieras, donde quieras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!